Solo busco un paraíso, un turbio pensamiento Conquista mi juicio, vivo, su cálido canto Esera en la radio, oigo Angela Tomo un huesco entre mis manos, lo acerco, doy un trago Me quema la garganta, mandan brujas a mi ser El pacto es hoy, que delicia hay en seguir Mi alma es doy Miro al fin del infinito, el móvil se hace oscuro Abro el cajón de oficio, cargo el cilindro del revólver Apunto lentamente, el hielo ya está aquí Mandan brujas a mi ser, el pacto es hoy Que delicia hay en seguir, mi alma es doy Que delicia hay en seguir, mi alma es doy Ocho al fin del infinito, el pacto es hoy Del pactoso, qué delicia y en seguir mi alma hazo.